No veo nada. No, no, no veo nada. ¿Cómo vas a ver? Si no has pagado un euro, aquí dice. ¿Un euro? Tenía que metería una moneda y nos cargas monedas encima. Ay, Francisco, ay, Francisco. Nosotros continuamos con Tu Historia TV. Así es. ¿Qué nos presentas hoy? Mira, hoy vamos a disfrutar de algo, bueno, muy típico que hay que hacer cuando vienes a España y es a disfrutar de un tablao flamenco. Pero yo no les voy a hablar mucho más, yo quiero que ustedes lo disfruten y después lo comentamos. Eso me encanta. La música para los españoles es pasión. Uy, la danza. La danza. Toda esa mezcla. Vamos a disfrutarlo. Vengo en hora para disfrutar de un maravilloso show de flamenco en Madrid. Definitivamente el flamenco es pasión, pero para que eso fluya se necesita algo que los gitanos llaman el duende. El duende no es más que ese momento de embelezamiento o de emoción pura que se puede lograr con tres factores importantes. Obviamente es el respeto por lo que estás haciendo, la intimidad y la sonoridad. Eso y más lo puedes conseguir aquí en la Sala Torero, en el show Essential. Vamos a disfrutarlo porque esto es Madrid. El flamenco es un arte que se presenta en dos variantes, música y baile. En la música, el cante y la guitarra ocupan el papel fundamental, aunque existen otros instrumentos como la percusión y acompañamientos como las palmas que generalmente están presentes y juegan un papel muy importante. Aunque el flamenco es un arte originario de Andalucía, en Madrid se pueden encontrar lugares de los mejores del mundo por su posición como capital del turismo en España. Fruto del mestizaje cultural gitano, árabe, cristiano y judío, el flamenco es hoy en día un arte reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde el 2010. Pues mira, yo desde chiquitita me cría con esto y pues nada, lo he vivido como un juego siempre porque lo tenía muy cercano y ya pues con ocho anitos o así empecé a bailar, quería empezar a bailar. Lo llevo desde muy pequeño, yo creo desde que estaba en la tripa de mi mamá. La fuerte carga emocional que ponen los artistas sobre el escenario durante sus interpretaciones y el ambiente que se crea en un tablao hacen que ver un show flamenco en vivo sea una experiencia muy recomendable. Los bailadores y bailadoras interpretan cada pieza con movimientos de brazos, con toneos de cuerpos y zapateos acordes a cada palo flamenco. Para aprender flamenco como en otras manifestaciones artísticas son necesarios dos ingredientes, alma y técnica. Y esto no resulta una meta fácil cuando consideramos que el flamenco es muy rico y complicado. ¿Tú crees que para mí, que me dicen que tengo dos pies izquierdos, sea fácil hacer algún paso? Sí, claro. ¿Tú estás segura? Segurísimo. ¿Lo intentamos? Venga, vamos. A ver, ¿qué paso me enseñas? Te voy a enseñar uno por bulerías, que es muy sencillo. A ver, a ver, ¿cómo es? Mira, hacemos este. Damos un golpe con el pie izquierdo. Y el derecho atrás. Y ahora, y ahora el otro. El baile es muy expresivo y cada parte del cuerpo ha de moverse de forma coordinada. Los pies, las piernas, las caderas, las manos, los dedos, los hombros. La cabeza. ¿Creen que pasé la prueba? Anda, 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 anda. Ya se me va metiendo el duende, el duende. Anda, que no. Como ya les mencionamos, el flamenco es el resultado de siglos de evolución, integración y unificación de elementos de diversas culturas. Con el desarrollo de la música, surgió también el del baile flamenco, que apareció por primera vez de modo reconocible como una danza estructurada en el siglo XVIII. Es una forma de vivir en el flamenco, de no poder despegarte, de escuchar un ole, una letra por bulerías, un baile, una guitarra, ¿cómo no? El flamenco es un estilo que lo que sientes lo transmites, ¿no? ¡Vamos ya! Al principio la atención se centraba en la voz del cantante, pero poco a poco en las actuaciones que se hacían en los antiguos cafés, la pasión que derrochaban los bailadores sobre el escenario fue llamando la atención del público y el baile comenzó a robarle protagonismo al canto. En un show flamenco, el papel del bailador o la bailadora es el de interpretar físicamente la letra de la canción con movimientos suaves y elegantes que contrasten en ocasiones con intensos taconeos y giros. Aunque más que hablar del tipo de baile, lo más correcto es hacer referencia a palos flamencos, de los que hay más de 50 tipos, una muestra de la riqueza y variedad que posee este arte de raíces andaluzas. El flamenco es una música que enamora, ¿no? Y hay dos cositas, o no te gusta nada o te enamora. No hay un término medio. Entonces creo que la gente debería aprovecharlo y escucharlo bien y entender las cosas y les gustaría muchísimo más gente el flamenco. El flamenco es, vamos, es made in España total, viene de aquí y también es muy importante y nos sentimos muy orgullosos cuando hemos viajado a otros países, ¿no? Por todo el mundo, siendo embajadores del flamenco y expresando lo que nosotros sabemos hacer y la cultura española, pues, darla a conocer también fuera, aparte de hacerlo aquí en nuestro país. Si tienes la oportunidad de venir a Madrid, no dejes de disfrutar de un show flamenco en vivo, porque te hará mover cada fibra y convertirá tu viaje en toda una experiencia española. Taconeo, baile, guitarra, voz quebrada y una noche definitivamente con duendes, porque siempre quedarán lugares mágicos por descubrir en esta gran ciudad. Esto fue Madrid Inca. A ver, te quiero ver, te quiero ver. Bueno, bueno, Francisco, yo no tengo seduende, pero qué maravilla. Yo lo sé, se nota. No, a mí se me nota más, porque al final es que creo que lo único que he aprendido es como a... Y utilizar las palmas. Es como a utilizar las manos. No, pero es maldioso. De verdad que me quito el sombrero, como decimos coloquialmente, porque es arte, es magia, es cultura. El flamenco es España. Es tradición, es España. Es España. Y bueno, por supuesto que tienen que disfrutar de un tablado flamenco cuando vengan a España, porque es parte del recorrido, es parte de nuestra experiencia cuando vivimos aquí. Y bueno, por supuesto, es hermosísimo. No solamente escucharlos, es verlos, bailar, cómo se les mete esa inspiración. Sí. Bueno, es parte de la cultura. A mí me encanta. Y nosotros seguimos con más de Tu Historia TV. Así es, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!